Si tu santo ha cambiado por ti, la presencia de Jesús, traí de ti, santo inmediable, tu suerte de ti. Amor al amor de Dios, besa el mar, amor de Dios. Si no me ha perdido, de que a los bellos, suerte, suerte de ti, santo inmediable, tu suerte de ti. Si tu santo ha cambiado por ti, la presencia de Jesús, traí de ti, santo inmediable, tu suerte de ti. Amor al amor de Dios, besa el mar, amor de Dios. Si tu santo ha cambiado por ti, el suerte de ti, suerte de ti, santo inmediable, tu suerte de ti. Si tu santo ha cambiado por ti, la presencia de Jesús, traí de ti, santo inmediable, tu suerte de ti. Amor al amor de Dios, besa el mar, amor de Dios. Si tu santo ha cambiado por ti, la presencia de Jesús, traí de ti, santo inmediable, tu suerte de ti. Amor al amor de Dios, adorar es el cordero de Dios. Echa el altar es el cordero de Dios. Y no me ha pierdido, les rata los pechos. Si no me ha perdido, no me lo veen. Si no me ha perdido, el suerte de ti, la presencia de Jesús, traí de ti, santo inmediable, tu suerte de ti. ¡Suscríbete al canal!